Muy buenos días y bienvenidos una vez más a un nuevo segmento de Minutos de Cine. Hoy con una importante película del cine latinoamericano, especialmente de Argentina, la noche de los artesanos. Todo esto sucedió porque los estudiantes estaban protestando por el aumento del boleto estudiantil de Jordana. El film relata los sucesos desde la voz y presencia de sólidos sobrevivientes, Pablo Díaz. Cuidate, me cuido. Cuidate, oración. Salud. La película de alguna u otra manera busca y muestra denunciar los hechos ocurridos en esta época dictadora militar, mostrando y dando una crítica al trato inhumano a los que se sometían estos jóvenes en los centros clandestinos de detención. También resalta la fuerza de voluntad que tenían los jóvenes que, a pesar de estar secuestrados, buscaban la forma de divertirse y distraerse de esta cruda realidad. Suceso ocurrió durante el proceso de reorganización nacional de Argentina, que se realizó luego de perpetuarse el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976 a María Estela Martínez de Mero. Es importante resaltar que Héctor Oliveira, aparte de ser director, también se desempeña como productor y guionista y es reconocido como uno de los cineastas más importantes de su país. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que haya sido su agrado de este capítulo. Los invito a ver La Noche de los Lápices y que sigan conectados con Minutos de Cine. Chao, chao. La Noche de los Lápices y que sigan conectados con Minutos de Cine.